El presidente Andrés Manuel López Obrador condena fuertemente a grupo de panistas que agredieron con golpes e insultos racistas a funcionarios de la Embajada de Cuba en nuestro país. ¿Quieres saber quiénes son estos panistas y cuáles serán sus intenciones? Vamos a revisar la noticia y veamos qué sale de todo esto. ¡Vamos allá! ¡Protesto, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos! Antes de comenzar queremos recordarles que ya están aquí los nuevos modelos de playeras en la tienda oficial de la Cuarta República. Corran por la suya y aprovechen este código de descuento del 35% en toda la tienda en todos los productos. ¡Vamos allá! ¡Hola! ¿Qué tal, ciudadanos? Aquí un ciudadano desconocido una vez más para reportarles el acontecer de la Cuarta República. Pues así es, ciudadanos. De nueva cuenta, la cúpula panista demuestra quiénes son y de qué están hechos. Sabemos que son unos verdaderos miserables que estarán en contra de cualquier situación que tenga que ver con el presidente Andrés Manuel y con cualquier movimiento que vaya en contra del neoliberalismo. Sabemos que, entre otras palabras, están a lo que diga el gobierno de los Estados Unidos, pero también sabemos que son unos ridículos y que siempre quedan como unos payasos. Y esta, por supuesto que no iba a ser la excepción. Sabemos todos los problemas que están ocurriendo actualmente en Cuba. Sabemos que, como tal, hay un pequeño movimiento de protestas alrededor de toda la isla caribeña. Sin embargo, los medios de comunicación se empeñan en mostrar estas manifestaciones inexistentes en contra del gobierno cubano, dejando a un lado todo el veto, todo el bloqueo que hizo Estados Unidos durante décadas. Sin embargo, ciudadanos, en este video, desgraciadamente, queda en un segundo plano todo lo que está sucediendo en el país hermano caribeño. Porque, como tal, el epicentro de esta nota es, penosamente, la política neoliberal mexicana. El día de ayer, martes 13 de julio del 2021, integrantes de la Dirigencia de Acción Nacional y el presidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, René Bolío, se presentaron a las afueras de la Embajada de Cuba para dar su, entre comillas, respaldo al pueblo cubano y denunciar, entre comillas, asesinatos, secuestros y tortura de cubanos en ese país. Lo cual ya sabemos que es inexistente porque, como tal, y como ya lo habíamos mencionado, los medios neoliberales están hasta el cansancio, queriendo dejar al gobierno cubano como el malo de la historia cuando bien sabemos que los villanos son más los vecinos del norte. Sin embargo, ciudadanos, dentro de toda esta, entre comillas, protesta a la cual asistieron muchos personajes allegados a Acción Nacional, se suscitaron varios eventos, entre comillas, rayando lo racista, lo clasista y también llegando a agreder a los funcionarios de la Embajada de Cuba en nuestro país. Al evento acudieron el secretario nacional de Acción Juvenil y presidente de la JOTCA, Alán Ávila, y la secretaria de Asuntos Internacionales del Partido de Acción Nacional, María Gómez del Campos, o es decir, la sobrina de Felipe Calderón. Como lo estamos viendo en la pantalla, estos ridículos pusieron un plantón para protestar, entre comillas, por la inexistente represión que se está sufriendo en Cuba y solamente quisieron hacerle el caldo gordo a los Estados Unidos referente a todo este sometimiento que está recibiendo la isla caribeña actualmente. Afuera de la embajada, los panistas y el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Paul Bolío, dieron un breve mensaje acusando al gobierno cubano de Miguel Díaz como un cobarde. Sin embargo, los ánimos se calentaron y estos panistas perdieron la compostura y agredieron verbalmente, con insultos racistas, a cubanos que estaban en la Embajada de Cuba. Al grito de libertad y entre otros adjetivos homofóbicos, racistas, clasistas y xenófobos, estos panistas agredieron a estos funcionarios. Sin embargo, no contaban con que las cámaras estuviesen presentes y captaran toda esta situación. De esta manera, es como estos personajes agredían de diferentes formas a estos funcionarios cubanos que nada tuvieron que ver con esta situación y que solamente estaban tratando de detener toda esa violencia que los integrantes del PAN propiciaron en primer lugar. Vamos a ver este video y eventualmente veremos cuáles son los nexos de estos integrantes de Acción Nacional con los Estados Unidos y lo que dijo el presidente Andrés Manuel acerca de estos ataques racistas contra funcionarios cubanos. Están saliendo a agredirnos y a golpearnos. El guardia negro que estaba ahí me empujó en territorio mexicano. Entonces tenemos un problema porque creen que estamos en Cuba y que pueden venir aquí a reprimir a los... Pues así es ciudadanos, así vemos las penosas imágenes de estos funcionarios de Acción Nacional de cómo es que insultan de manera racista, xenófoba, clasista, además de lanzarles comentarios homófobos a estos funcionarios de la Embajada de Cuba. Sin embargo, centrémonos por un momento, sobre todo en este personaje, René Bolío Ollarán, el cual no solamente fue el que agredió, sino también ha sido señalado en múltiples ocasiones por el gobierno cubano por enviar a jóvenes mexicanos para realizar actos subversivos a la isla caribeña desde el 2012. Citaremos estas dos notas de Aristegui Noticias y del Universal respectivamente. Esto fue escrito el primero de agosto del 2012 y cito, Cuba acusa a panistas de orquestar plan subversivo. René Bolío Ollarán, ex senador suplente del PAN, fue señalado por cuatro jóvenes detenidos, quienes reconocieron, y cito, haber sido pagados, entrenados e instruidos para operación de abastecimiento de propaganda anticastrista en Cuba. Esta otra nota del Universal de ese mismo año dice lo siguiente, y cito, el político mexicano René Bolío Ollarán, ex senador suplente del PAN, dirigió un operativo en México para entregar propaganda anticastrista a ocho jóvenes mexicanos que ingresaron al suelo cubano durante la visita del Papa Benedicto XVI el marzo pasado y fueron, entre comillas, pagados, entrenados e instruidos por una organización de los opositores al régimen cubano en Miami. Todo esto lo informó el diario El Universal. Ciudadanos, estas son las cartas con las que este personaje, René Bolío, llega a este lugar para culminar todos sus insultos y sus planes para desprestigiar al gobierno cubano. Sin embargo, además de estar dentro de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, este personaje, al dejar el Partido de Acción Nacional, se unió a las organizaciones Volver a Empezar y la Organización Concertación Mexicana. Además, apoyó a la candidatura de Enrique Peña Nieto en el 2012. Sin embargo, donde se ponen más turbias las cosas es que actualmente esta organización, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, que es presidida por este personaje, René Bolío, es actualmente financiada por organismos internacionales como la organización estadounidense Agency for International Development, la USAID, que es la misma agencia a la cual el presidente Andrés Manuel López Obrador en múltiples ocasiones ha exhibido por financiar a la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad de Claudio X. González, la misma organización que se la pasa atacando día y noche al presidente de la nación, financiando partidos políticos y alianzas como lo ha sido Vapor México. Además, de levantar sin fin de injurias y de amparos en contra de todos los proyectos de infraestructura del presidente Andrés Manuel y de la Cuarta Transformación. Estos son los nexos con los que este personaje, René Bolío, se viene a presentar a esta embajada. Sin embargo, no contaba con que los medios independientes le lanzáramos el lodo en la cara, en el cual este personaje se ha estado revolcando durante sexenios. Sin embargo, ciudadanos, sabemos que toda esta situación no es ni por asomo una coincidencia. En este país, y menos con los panistas, se puede confiar de que hayan estado ahí por meramente preocupación por el pueblo cubano. Sabemos que lo que les interesa es velar por los intereses, entre comillas, de los Estados Unidos. Y en último lugar, por el pueblo cubano, el cual ha estado azotado, no solamente por la pandemia de COVID-19, sino por una crisis verdaderamente gigante, propiciada justamente por el bloqueo o por el embargo promovido por los Estados Unidos. Sin embargo, ciudadanos, dejando a un lado toda esta situación de nexos con los panistas, vamos a revisar lo que aseveró y los fuertes señalamientos que hizo el presidente Andrés Manuel en la conferencia matutina, dejando en total ridículo a estos panistas y revelándolos como unos verdaderos racistas, clasistas, homófobos y xenófobos ciudadanos. Esto es muy importante. Lo que dice el presidente es el pilar fundamental del carácter panista, del carácter neoliberal, entre comillas fifí, o aquella clase media aspiracionista que solamente se dedica a atacar a todo lo que considera fuera de sus intereses, incluyendo el gobierno cubano y el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ayer van a protestar enfrente de la embajada de Cuba unos conservadores de clase media que se hacen pasar o son defensores de derechos humanos. Y hay una confrontación afortunadamente menor, pero sí hay insultos. Entonces, uno de los participantes le dice a un funcionario de la embajada de Cuba, bueno, no lo voy a repetir yo, el de derechos humanos, pero estoy seguro o es posible que este señor esté preparado académicamente, que tenga licenciatura o maestría o sea considerado como gente de bien, pero su clasismo, su racismo lo trae a flor de piel, pero no es el caso, es un comportamiento general. Eso no debe de ser un modelo a seguir. México están saliendo a agredirnos y a golpearlos. El guardia negro que estaba ahí me empujó en territorio mexicano. Ahí estamos. Y es derechos humanos. Presidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, pero no sabe lo que dice, porque es una formación y no es él solamente. A eso es a lo que me refiero cuando hablo de la necesidad de un cambio de mentalidad. Pues así es Ciudadanos, tremenda arrastrada que les dio el presidente de la nación en la conferencia matutina a estos personajes, la sobrina de Felipe Calderón, además de este personaje, René Boliollarán, los cuales como unos verdaderos racistas van a atacar a estos funcionarios cubanos. Ellos representan lo peor de México y sí, representan perfectamente los valores de acción nacional de los neoliberales y de toda esta cúpula que quiere simplemente regresar al poder y seguirle lamiendo los zapatos al tío Sam, a todo lo que diga este vecino del norte. Ciudadanos, es una verdadera pena que haya mexicanos que quieran atacar a los hermanos cubanos a pesar de que ya están pasando un momento difícil en su coyuntura sociopolítica y también en su historia como país. Esperemos que pronto, muy pronto, estos ataques cesen, porque si bien sabemos solamente son para aprovechar toda esta cortina de humo, estos personajes en todas estas décadas se han preocupado por Cuba, ni siquiera por los mexicanos. Ahora solamente se devela que simplemente se quitaron el chaleco de defensores de los niños con cáncer y ahora se pusieron el chaleco de defensores de los cubanos. Ciudadanos, los panistas son unos hipócritas, son lo peor de la política y lo peor de la ciudadanía mexicana. Así que sí, ya sabemos cuáles son sus intereses y ya sabemos qué es lo que los impulsa a estar amedrentando a los hermanos cubanos. ¿Ustedes cómo ven la situación, ciudadanos? ¿Qué les parece todo este montaje, toda esta violencia que promovieron los panistas con insultos racistas, homófobos y xenófobos afuera de la embajada cubana? ¿Ustedes creen que vayan a ser removidos de sus cargos? Dejen todos sus comentarios acá abajo y abramos el debate. Y pues bueno, ciudadanos, toda la información que vaya saliendo referente a este tema la estaremos tratando pertinentemente en este canal. Y ya saben, si les gustó el video, por favor dejen su like, comenten y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que ocurre en la Cuarta República. De igual manera, los invitamos a darle like y a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Encuéntrenos como la Cuarta República. Y sin más que agregar, yo me despido. Yo soy un ciudadano desconocido y me dio muchísimo gusto haberlos saludado en este video. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!